El baile loco Que puedes tú meñarlo acompañado solo Si bailas en pareja uno juntito al otro Si vas individual en tu sitio a lo todo Con el meneo que atracho la de de estas gozando Si vuelve ya lo asombro me quedo en asombro Si me acerco a tu pecho me quedo en acecho Si vuelve la cintura me quedo en la locura Si levanta la mano yo corro a ser mano Si vuelve la cadera me quedo en espera de que se pegue a mi cuerpo Como con pegamento y darle un apretón para poder robarle un beso Catracho, 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 Catracho Meneo, meneo, Catracho Una cosa yo te digo que puedo asegurar Que una fiesta no es que estás y no vas a escuchar Este ritmo loco, sabroso, bien loco Que baila la gente de un lado, pa'l otro, pa'lante y pa'l atrás Tú lo vas a disfrutar, porque este nuevo son Ya viene a demostrar, que a todos los bailes los vas a superar Soy lo mejor de todo que de Honduras vino ya Levanta las manos y ponte a meñar Cuando yo esté cantando por mi mente Está pasando la figura de una nena que está bien baila Acercarme y decirle que la quiero besar Pero lo más seguro es que me voy a enamorar Catracho, 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 catracho Catracho, 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 catracho Catracho, 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 catracho Meneo, meneo, catracho, catracho Si bailas en pareja, uno juntito al otro Si vas individual en tu sitio, hazlo todo con el meneo Catracho, la nena está gozando Si mueve ya lo asombro, me quedo en asombro Si me acerco a su pecho, me quedo en acecho Si mueve la cintura, me quedo en la locura Si levanta la mano, yo corro a su hermano Si mueve la cadera, me quedo en espera de que se pegue a mi cuerpo Como con pegamento Y darle un apretón para poder robarle un beso Catracho, 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 catracho El dios a su risa le hace rima A veces está seria, pero se ve muy bella Y todos los hombres la miran solo a ella Movimiento de cadera, perplejo lo deja Y dando una vuelta, ella sí te modela Todo su cuerpo bello, que parece un premio Y lo más seguro es que es el más lindo genio En la pista se detiene todo el mundo a mirar Con el meneo catracho, ella va a disfrutar Pero otros se le acercan a su lado a bailar Porque este ritmo loco, todo el mundo va a meñar Catracho, 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 catracho Catracho, 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 catracho Meneo, meneo, catracho, catracho Catracho, 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 catracho Catracho, 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 catracho Catracho, 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 catracho Meneo, meneo, catracho, catracho